Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor hace 10 años y queremos venderle, queremos mostrarle qué es lo que hace para usted comprar su primera casa, qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa, cuáles son los pasos necesarios para que usted compre su primera casa, qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa financiada, entonces primero querer comprar casa, ese es lo primero, el deseo de comprar casa, comprar casa es financiar un paso un poquito, no es complicado pero hay que hacer todos los pasos, es como la primera de primaria, no es que sea muy difícil pero tiene que hacer usted todo lo que hay que hacer, entonces lo primero, si tiene una casa financiada por el gobierno, ser ciudadano o ser residente de Estados Unidos para que le presten, también le podemos prestar a una persona sin ciudadano residente con un prestamista privado dando un 35% del valor de la propiedad, usted con un banco, con un prestado del gobierno solamente necesita el 5 o el 6% del valor de la propiedad, inclusive a nosotros le podemos conseguir menos ayudándole con los gastos de cierre, ya menos que nosotros le explicamos, segundo, tener un crédito mayor de 620 o 615, pero si usted tiene un crédito menor de eso nosotros también le podemos ayudar a subirlo a 615 o 620. Tercero, haber declarado taxes los dos últimos años, tiene que haber declarado taxes, si usted declaró menos de 15 mil dólares, si usted se junta con otra persona que también declare 15 y ya sumamos 30, entonces con eso también le podemos ayudar, si declaró menos menos de 15 mil dólares que se ganó el año pasado. Tercero, tener trabajo o haber trabajado los dos últimos años. Cuarto, tener un seguro social y averiguar el crédito, o sea le podemos tomar el crédito suyo como está, para poder ayudar. Esos son como los pasos básicos, básicos. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar el proceso de comprar la casa, de conseguir una casa. Nosotros llevamos 12 años buscándole casa, le hemos conseguido casa por ahí, no sé, 300, 400 personas han comprado su casa en Estados Unidos porque nosotros le hemos ayudado a comprar su casa. ¿Qué se hace? Entonces empezamos, ya conseguimos la carta del preapru, el banco dice yo le presto hasta cierto valor. En base a ese valor empezamos a buscar su casa en la Florida. Con ese valor vamos, buscamos casa, vamos y miramos casas. A usted le gusta una casa, le hacemos una oferta con la carta que nos dio el banco, con ese preapru, le hacemos una oferta a la casa que le gustó. Si esa casa no la acepta, hacemos un depósito, hay que hacer un depósito de aras o de un depósito donde la persona va a poner la casa, la va a sacar del mercado y se la va a poner a nombre suyo y usted pone mil pesos de depósito. Después, ¿qué hay que hacer? Después hay que hacer, hay que empezar a tramitar el préstamo ya en definitiva, tratar de conseguir todos los papeles que le pide el banco para un préstamo. Después se hace una inspección, se hace una inspección de la casa, la inspección, son tres inspecciones realmente, una inspección.